Ricardo Zamora fue una de las figuras futbolísticas más destacadas en España del siglo XX y su hijo Ricardo Zamora de Grasa también fue como su padre portero Ambos fueron figuras destacadas en nuestro país dentro del ámbito futbolístico Ricardo Zamora nació el 21 de enero de 1901 en Barcelona y murió el 8 de septiembre de 1978 en Barcelona El año pasado, en invierno, se cumplieron 120 años de su nacimiento Fue futbolista y entrenador español, jugó como portero en varios clubes como el Real Club Deportivo Español, el FC Barcelona y el Real Madrid Como internacional también jugó en el once catalán como en España Y como entrenador, ganó dos títulos de liga con el Atlético Aviación y también dirigió brevemente a España Ricardo Zamora de Grasa nació el 6 de agosto de 1933 en Madrid y murió el 31 de enero de 2003 en Madrid Fue guardameta español y el hijo de Ricardo Zamora En su haber, tiene haber sido el portero titular del Valencia Club de Fútbol en una de sus victorias en la Copa de Ferias Y con ello finalizo Aumentar lo último que tengo al grado de historia Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar Saludos, adiós Saludos, adiós